Estamos en todos lados y estamos también con Ale Rusal en el sector donde están los hinchas de Lanús. Ale, te saludamos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Mechi, ¿cómo estás? Te saludo también para Agus. Aquí estamos del lado de Lanús, como bien decía, sobre el Boulevard Quinteros. Por aquí va llegando el grueso de los hinchas granates. Un montón de gente tempranito, todos concentrados en la mano. Por supuesto, mucha expectativa también. Expectativa que también tiene el plantel y que viene viviendo hace ya tres semanas cuando lograran la clasificación a esta gran final del fútbol argentino. Tiempo de relajarse, partidos más tranquilos los que ha tenido el granate estos últimos dos fines de semana. Así que ahora sí, semana especial, semana distinta, se trabajó mucho en este partido. Una duda hasta último momento va a mantener Jorge Almirón. Y ustedes pueden ver a mis espaldas cómo está la gente de Lanús. Y sobre todo, cuando se prende la cámara, les contaba una duda si va a mantener la titularidad. Pablo Moche o si va a jugar en su lugar Junior Benítez, que me parece a esta hora tiene algo más de chance que el ex Boca. Ale, vos recién lo marcabas. La cantidad de hinchas de Lanús y el entusiasmo que se ve. Y nosotros de acá queremos empezar a palpitar a ver qué es lo que piensan ellos. Porque hay mucha confianza. Y en esta previa, si tenemos que decir quién está cantando más, por ahora los hinchas granates se los ven más arriba. Podemos escucharlos un ratito a ellos también. Sí, estamos en Núñez, pero tranquilamente podríamos estar en la ciudad de Lanús, cerquita del estadio La Fortaleza, donde justamente ha sido el punto de reunión desde donde muchos hinchas granates han partido hasta aquí, hasta el Monumental. Vamos a pedirle a nuestra cámara que por favor vaya mostrando lo que es esta fila que se ha armado con la gente de Lanús. Y poco a poco nos vamos a ir acercando a ver cómo empiezan a vivir esta gran final del fútbol argentino. Como decíamos, mucha expectativa, a ver, empezamos por acá. Bueno, tempranito, poca importa la lluvia hoy para venir temprano igual. Damos la vuelta hoy. Damos la vuelta, el partido complicado, va a ser muy difícil hoy. Muy difícil. ¿Cómo fue la espera estas últimas dos semanas esperando a ver quién era el rival? No, pudimos dormir en toda la noche. No se durmió. Aquí está la gente, mirá. ¿Qué es Lanús desde lo futbolístico? ¿Por qué Lanús ahora? El mejor de campeonato. El mejor. Injusta si perdí hoy. Muy injusta si Lanús pierde hoy. Muy injusta. ¿Resulta? No, no sé, pero ganamos. No, gracias. A ver, seguimos por acá. Seguimos por acá. A ver, señor, vino temprano. Temprano, sí. Venimos a dar la vuelta. Muy bien, digo, a lo largo de todo el campeonato, Lanús quizás mostró desde lo futbolístico ser superior a muchos de los otros equipos. ¿Es justo que esto se tenga que definir en 90 minutos en una final? Sí, bueno, así era. Así se iba a definir, así fue. ¿Por qué Lanús desde lo futbolístico? ¿Dónde está la clave hoy? Ah, juega bien. Es un equipo que juega muy bien. Muy, muy bien. Vamos a ver qué pasa. Va a ser algo histórico, ¿no? También porque pasó en la bombonera y hoy puede ser en el Monumental. La gente que trajo Lanús es histórica. ¿Lo hace acordar a algún momento en la historia de Lanús? No, en todas las finales Lanús siempre lleva gente que lo acompaña. Gracias. A ver, seguimos por acá, la opinión de los jóvenes. ¿A quién le tenés fe para hoy? A Lanús, obvio. ¿Pero de los jugadores? A Almirón. A Almirón, muy bien. A ver, seguimos por acá. Bueno, han venido temprano a pesar de la lluvia, hay que estar temprano. La lluvia no importa, hoy venimos a dar la vuelta. Creo que fue el mejor equipo del campeonato, ¿no? Porque sea en Charanú, pero es el mejor equipo, que juega mejor fútbol, saliendo jugando desde abajo y llegando al gol. Desde lo futbolístico, hoy, ¿dónde está la clave? ¿A quién le tenés fe? ¿San Lorenzo perdió, obviamente, a Ortigosa, que es importante? No, acá hay que seguir jugando de la misma manera que se empezó el primer día del campeonato y jugando al mismo fútbol, hoy creo que Lanús es favorito. ¿Es el jefe de Gavine? ¿En los 90 o en el alado? No, no, en los 90. No por mucha diferencia, pero creo que en los 90 va a ser justo ganador. Gracias, a ver, seguimos por acá. ¿Cómo estás? ¿Ansioso, tranquilo? No, ansioso, sí, bastante ansioso, sí, 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 muy ansioso. Contame cómo viviste también, por ejemplo, la semana pasada, a ver quién era el rival. Si era Godoy Cruz, si era San Lorenzo, ¿te importaba? No mucho. No, la verdad estábamos viendo si íbamos a Córdoba para contratar un hotel y si era acá con San Lorenzo, venir acá. Hoy, ¿cómo la ves en los 90 o en el alado? No, en los 90 a Lanús, seguro. ¿Quién le tenés fe? A todos, a los 11 y a los 8 suplentes que están en el banco. Vamos a ver, la opinión femenina. Un beso, un beso para mi hijo que se quedó en mi casa. Se quedó, me lo traje. Con el padre. Ah, no son de Lanús. Saludos, lo amo, chao. ¿Gol de quién? Gol del Pepe, obvio. ¡Gol y el gol del Pepe! ¡Vamos, Pepe! A ver, ahí vemos cómo va avanzando de a poco la fila porque ya se abrieron las puertas. Empieza a ingresar y esto hay que decirlo también de manera muy ordenada. Mech y Abus, el público de Lanús, han llegado muy tempranito, como vemos, quizás con más expectativa, también el viaje más largo de Lanús a Núñez, que desde donde viene, o la mayoría de los hinchas alonesos que también están desplegados por toda la capital federal, quizás Lanús al tratarse de una ciudad, de los barrios aledaños, la mayoría de gente viene directamente desde Zona Sur, por eso seguramente la precaución y las ganas de llegar antes y tempranito. Mirá, acá la gente, a ver, vení un minutito, de Puerto Madryn. Vamos a Puerto Madryn, 1.500 kilómetros, me tomé el vuelo ayer, tenemos la Pácria chica allá en Puerto Madryn, Escuela 189, la Facu, el Trelego, ¡vamos, Lanús, carajo! ¡Vamos! Bueno, ¿y cómo se vive a la distancia? Digo, vea, que Lanús juega bien, el buen fútbol. Hace 10 años que vivo en la Patagonia, pero bueno, a veces hay que mirarlo por la tele y en una final como esta tenemos que estar. Rápido, para no perder tu lugar en la fila, ¿gol de quién hoy? ¿A quién es el héroe? Ay, no, ahí me gustaría que sea el Pepe, obviamente, ¿sí? Pero vamos, dale, gracias a vos. ¡Vamos, Puerto Madryn, carajo! Mi viejo que no lo tengo, que está en el cielo, te lo dedico, papá, de corazón, para vos, papá. ¿A quién le tenés fe para hoy, de los muchachos? El Laucha, loco, el Laucha. Y San hoy la rompe, pero para vos, papá, este es el candidato tuyo, papá. Bueno, ahí entonces la gente de Puerto Madryn, también de Lanús, todos, en definitiva, que vienen a alentar al equipo de Jorge Almirón, sin lugar a dudas, en cuanto a lo futbolístico, de lo mejor que se ha visto en el último tiempo en el fútbol argentino, siempre manteniendo la idea, hoy con esta duda que mencionábamos, y cuando quieran, repasamos los probables 11, o por lo menos los 10 que están confirmados, y la duda en el ataque que va a tener Lanús para jugar hoy frente a San Lorenzo. Dale, vamos a repasar esa formación, porque muchos íntimos de Lanús están viendo el programa y quieren saber cuál es el 11 que elige Almirón. Por supuesto, bueno, con Monetti en el arco, los laterales son los habituales, José Luis Gómez, una de las gratas revelaciones también de este fútbol argentino, convocado, preseleccionado por el Tata Martino para los Juegos Olímpicos, obviamente va a estar Maxi Velázquez, un histórico, Braieri Gómez en la dupla central. El triple cinco, podríamos decirlo así, o los tres volantes que han sabido manejar los hilos futbolísticos de este Lanús, Almirón, una de las buenas apariciones que ha tenido este fútbol argentino y que va a ser parte de la nómina de Ramón Díaz en la Copa América, Román Martínez, Barcone, el eje de marca en la mitad de la cancha, Laucha Costa y Pepe Sand, los dos históricos son una fija para esta tarde. Habrá que ver y esperar hasta último momento. Si mantiene Almirón entre los titulares a Pablo Mouche, o si tendrá la chance Oscar Junior Benítez, chico surgido del club que cada vez que le tocó ingresar ha tenido buenas actuaciones, veremos si hoy tiene su gran oportunidad y por qué no pensarlo así en el día de una consagración para la luz. Perfecto, ya vamos a estar volviendo para allí con vos con toda esta previa. Gracias Ale.